Personaje que le da lustre a este deporte en la especialidad del cuarto de milla, al inicio de la década de los 60's, tanto en la ciudad de Tijuana como en el aeropuerto viejo de Tecate, con su bólido llamado El Piolín, tiene grandes carreras en competencia contra el Charlie Saucedo y el Chichi Castillo, compitiendo también en el estado de California y Nevada, donde logra importantes triunfos. Como presidente del Tijuana Drugs Racers Association, desempeña una gran labor. En la actualidad se desempeña con gran éxito como empresario en el ramo de la gastronomía. Él es Tomás Arturo Espinosa. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 ¡Felicidades!